Ya caerá Estaba atacado Madre mía Esto es esto en la cena, migi Madre que los parís Dios, lo mató con crítico El espacio está detrás de ti Abajo Es que no es mi temorización Nada, y Uber te voy a ir Toma reflexión ¿Hubo? Giro Hay un sairo en abajo Viene en todo Tío, que persistente Ya tengo casi la carga No lo acabé, aquí lo morí Madre mía, policía en busca Ok, a corto El espacio está aquí arriba Lo he visto pasar Van a capturar Van a capturar Yo tengo la carga Dámela Venga Venga, la mierda Dejad de la bragoneta Me han joplao mucho Me han matado He pesado Por dios He pesado Por dios He pesado He pesado He pesado He pesado